Yo, que pasa Grumeter, soy el Capitán Nexer y os traigo en exclusiva los personajes de 4 estrellas que van a venir en el banner de Zino y Venti en la versión 3.1 de Genshin Impact Ya me lo estaba preguntando mucha gente, por fin Kovac nos ha dado la información, vale, dejaré su Twitter en la descripción Pero efectivamente, ¿qué personajes son? ¿Van a merecer la pena o no? Todo eso es lo que vamos a ver en este vídeo, en un vídeo rápido Y es que los personajes vamos a empezar poco a poco, ya sabéis que van a venir de 5 estrellas Zino y Venti Estos están confirmados por parte de Ojovers y vamos a ver los personajes por orden que van a venir Kandas, que ya sabemos todo de Kandas, las habilidades y todo, ya sabéis en qué página mirar, Jony Impact Pero, bueno, personaje bastante interesante que tampoco creo que sea algo muy destacable con todos los personajes de 4 estrellas que tenemos Sí que parece divertido con ese ataque de escudo que tiene, pero este es el primer personaje de 4 estrellas ¿Cuáles son los siguientes? Bien, vamos a hablar de Sayu, es otro de los personajes de 4 estrellas ¿Qué va a venir dentro de Genshin Impact? Sayu, personalmente, a mí me parece un personaje de media bastante bajo en Genshin, ¿vale? O sea, no de estatura, obviamente, válgame la redundancia Pero un personaje que no se suele utilizar, que no se suele utilizar en muchos equipos Porque ya sueles tener cositas mejores, tanto en el tema de Healing como en el tema de Anemo Que lo puedes cambiar por Sakarosa o lo cambias por Diona en el cambio de Healing La verdad, como digo, personaje que, sinceramente, si vais a tirar por Sayu al banner, no lo hagáis Van a venir muchísimos personajes, como ya sabéis, después va a venir Kusanali y todo Personajes bastante importantes, bastante personajazos, ¿vale? Personajazos, en resumen, en los que no os recomiendo que gastéis protogemas para tirar a por Sayu Vamos a ver al último personaje de 4 estrellas que va a venir a Genshin Impact ¿Sabéis cuál es? ¿Sabéis cuál es? Lo hemos tenido hace poco, ¿vale? Lo hemos tenido hace poco y, efectivamente, es... La estoy buscando, ¿eh? La estoy buscando porque os la puedo decir pero os la quiero enseñar Es... Oye, tú, ¿dónde la tengo? Es... Es Kuki, ¿vale? Kuki Shinobu Personaje que no le gustó a casi nadie Y, atentos a lo que voy a decir Desde que salió Sumeru con esta última actualización Con estos... Con estas nuevas reacciones que tenemos en el juego La verdad es que ha ido escalando puestos Y ahora mismo se convierte en un personaje bastante decente No te voy a decir buenísimo Pero sí que un personaje decente Así que si quieres ir sacándole constelaciones O te gusta mucho el personaje Porque vas a tirar por Cino o por Benti Puedes hacerlo, ¿vale? Puedes tener más cookies y te recomiendo equiparlas Porque se ha quedado bastante bien con el tema de las nuevas reacciones dentro Así que por ese halo que tienes alrededor que te va curando A la vez que vas haciendo esas reacciones nuevas Aplicándoles, obviamente Esto sería para aplicarle luego Dendro O aplicarle otro efecto, ¿vale? Pero para reacciones viene muy bien con las nuevas de Dendro Con los agravates Y los Hyper Bloom Creo que se llamaba la que era... No, era... Joder, es que los nombres en inglés no me salen Que es la que mezclas Dendro con Electro Luego le aplicas Dendro otra vez Y hace más daño de Dendro Pues esta, ¿vale? Que los nombres en inglés me vienen un poco chungo Pues estos serían los tres personajes de cuatro estrellas Que vendrían en los banners Sayu, Kandash, Kuki, Shinobu Junto a Zino y Venti En Lordor banner de Venti y de Zino Que Lordor saben a la vez Vendrán estos tres personajes Y personalmente no se sabe todavía nada del de armas Pero ya os digo yo Que no merece mucho la pena ir tirando por estos personajes ¿Vale? No merece mucho la pena gastarte A no ser que vayas a por Zino y te salgan de extra No merece mucho la pena También ha salido nueva información sobre Mika Mira, para la gente que venga a por más cosas del vídeo No solo a por los personajes Pues se lleva otra noticia más de regalos Y es que se ha confirmado que Mika va a ser de Krio Va a ser de Lanza Y es de Mostat, ¿vale? Así que ahí tenéis información extra Para la gente que se haya quedado hasta esta parte del vídeo Nada más que deciros Muchas gracias a todos Espero veros a muchos mañana en la Japan Weekend A ver quién va Guiño, guiño, codo, codo Que se puede llevar cositas Y como digo, nos vemos mañana en otro vídeo Que ya lo tengo preparado Me he dejado todos los vídeos preparados del fin de semana Porque como vea la Japan y no estoy en todo el fin de Está todo preparado, no os preocupéis Así que yo ho, yo ho La botella Por cierto Uno de los vídeos que tengo preparados Es una cuenta que veo y analizo De un usuario que Os vais a quedar todos De patata Creerme No vais a haber visto nunca una cuenta así Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!